Hace hubo una mención al señor asambleísta Roberto Gómez, tiene derecho a la réplica. Tres minutos, si usted es tan gentil, señor asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Yo le quiero decir a la primera asambleísta que intervino, que me mencionó, que yo sí me he leído el 106, y dice que el pronunciamiento será popular, popular será obligatorio y de inmediato cumplimiento. Y además, claramente la consulta señalaba que en el plazo de un año, y contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la consulta popular, se tiene para poder implementar lo que haya que implementar para instrumentalizar el mandato popular. El fracaso de la propuesta de ley tiene tiempo para corregirse. Todavía hay tiempo para corregirlo. Luego, le agradezco por darme la razón, porque ha pedido, sugerido algún tipo de cambio. Me parece que el cansancio los está haciendo brotar sus sentimientos reales sobre el tema. Por eso, señor presidente, yo le pido que démonos hasta el último asambleísta del país pueda hablar, para que digan lo que realmente sienten. Y luego, al segundo asambleísta, que acaba de hablar antes de mí, también acaba de presentar una extensa fundamentación de por qué este proyecto de ley no es correcto. Porque atenta contra los derechos de jóvenes. Acaba de proponer cambios. Señor asambleísta, yo lo invito a votar en contra también. Que su conciencia pese más que el espíritu de cuerpo y las exigencias de su partido. Eso es lo que yo le invito. Y los invito a hacer lo mismo con la votación con respecto al señor Glass. A mí me han dicho siempre, ¿tú crees que vas a poder convencer a la gente del país? No, yo tengo que convencer a nadie de nada. Un minuto, señor asambleísta. Gracias. Yo lo que tengo que exigir, hablando de esta ley, pero en general, es que la ciudadanía exija que la lealtad para con su propia conciencia y la responsabilidad para con los ciudadanos sea mucho mayor que las exigencias de su partido. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor.